Compañeros, seis gloriosos años de combate y triunfo contra las tinieblas, contra el mal, contra el fuego del infierno, contra las tempestades del odio, contra los sembradores de perfidia, de muerte, de dolor. Hace ya seis años, la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas, y de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que solo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión, muerte por envidia, celos, egoísmos, avaricias, y sobre todo por representar a los mismos traidores que a través de la historia vendieron la patria y cumplieron misiones de ser miles lacayos y esclavos de los imperialistas de la tierra. Hace ya seis años, iniciaban el asedio, el acoso, con campanas que no sonaban a fiesta, sino a muerte, a asesinato, a torturas, a barbarie, a dolor. ¿Cómo olvidarlo? Campanas que convocaban a matar, campanas que no tenían nada de cristianas o de credo religioso alguno, campanas que más bien reproducían el escenario de los bombardeos homocistas en sus últimos días de decadencia, campanas de decadencia entonces, y clamaban, clamaban como vampiros por sangre, con la hazaña de los que esconden veneno detrás de la manipulación de los mensajes bíblicos y la estupidez de sus propias cobardías, campanas que pretendían instalar el miedo, sobornar por miedo, aplastar por miedo, que pretendían borrar la bravura y gallardía del pueblo nicaragüense, que sabe de lucha, que sabe de honor, el pueblo amoroso y siempre victorioso de Nicaragua. Hace seis años sacaban las uñas, las garras, se quitaban las máscaras, creían que podrían, pero este pueblo de Darío, de Celedón, de Sandino, de Carlos, de Tomás, de Daniel, de banderas azul y blanco y rojo y negras, porque esas banderas son del pueblo nicaragüense, no de los ven de patria, este pueblo les volvió a dar la lección, la lección que les dio Andrés con su piedra, Celedón con su honor, Sandino con su brillo, su visión brillante de general de hombres y mujeres libres, la lección que les dio y les da el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la lección que les seguimos dando a todos y cada uno de esos apátridas, porque quienes siembran ventarrones cosechan tempestades. Hace ya seis años y los retorcidos, los malvados, los discípulos de Satanás, los maltrechos, los malignos, los falsos, se quitaban las máscaras de buena gente, las sonrisas hipócritas con las que habían pretendido engañar a todos, pero como dice Sandino, con el tiempo no se puede engañar a nadie. Hace ya seis años, rebrotaba el somocismo con sus ínfulas de grandeza, con su horror, cobijados por emblemas coloniales, emblemas imperialistas, y con las enrevesadas palabras y mensajes de sus patrocinadores, sus orquestas mediáticas, y pretendían avasallarnos, pretendían aplastarnos, pero por supuesto, les dimos su lección, como Sandino, y se fueron y se siguen yendo, los cuantitos puchos, decrépitos y disminuidos, que por ahí suenan, y no pudieron, ni podrán, porque el pueblo gigante de Augusto Sandino les dijo, asesinos, no pasarán. Hace ya seis años, y la luz venció a las tinieblas, y apagamos las llamas a sangre y fuego, sangre santa, Nicaragua, que representa la dignidad, la dignidad en alto, esa dignidad que ha generado tanta sangre santa, y que nos bendice a todos. Vimos la flagrante violación de todo nuestro derecho, a manos de torturadores barbáricos, que llenaron las redes, las llamadas redes sociales, de mensajes falsos, de escenarios ficticios, de manipulación, de rebelión, esos torturadores que hacían lujo, que se sentían orgullosos de torturar en vivo, de torturar en vivo, de sacar ojos, de hacer burlas criminales, de los compañeros y de las familias inocentes, de Nicaragua de quemar casa, de sacar a las mujeres, a los niños, esos, esos que crearon, esos escenarios ficticios de rebelión, cuando lo que realmente había era pretensión de hacernos volver a una Nicaragua de sumisión, que por supuesto nunca verán, Nicaragua sumisa jamás, porque somos patriotas dignos y orgullosos, orgullosos hijos de esta patria bendita y siempre libre. Falsificaron los escenarios, usurparon los mensajes de liberación reales, manipularon todos nuestros lemas y símbolos patrióticos, sin vergüenza. Ellos, los traidores y cobardes, los míseros vendepatrias, quisieron ensuciar nuestra bandera, malversaron o quisieron malversar nuestros símbolos y nuestros cantos de lucha, de esa lucha que es de no retroceder. Malversaron, creyeron que cantaban, cuando en realidad, ¿qué es lo que hacían? Matar. Hicieron de los cantos de luchas verdaderas y de no retroceder el fondo musical de sus crímenes. Y Nicaragua bendita, sandinista, revolucionaria, evolucionaria, Nicaragua de verdad libre, esa Nicaragua que llenaron de sangre y dolor, esa Nicaragua se alzó y con voz de gigante gritó, adelante, adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos a vencer los aves. Y vencimos, y otra vez lo derrotamos. Y otra vez, Daniel el frente y el pueblo presidente lo venció, los sacamos, porque en patria libre no se ensucia la historia y mucho menos la gloria, al contrario, ellos son la basura que pertenece al estercolero de la memoria. Con la paz no se juega, con la paz no se juega, con la paz no se juega. Y allá donde están, donde nadie les escucha, donde viven mendigando, donde añoran estas tierras benditas que no les pertenecen, allá donde siguen o pretenden seguir jugando a la guerra mediática, allá donde no son nadie, insignificantes chingastes, enfermedades espirituales. Allá les llega el sonido glorioso del fragor del combate de luz, vida y verdad, de justicia plena, el combate contra la pobreza, el combate del bien común, el combate en verdadera hermandad, el combate en defensa de la vida, de la alegría, el combate en honor y patriotismo, el combate orgulloso de un pueblo que camina, que construye, que ama, que vibra, que reza Jesucristo, que hable en español y que les dice, genuinamente, desde una historia gloriosa, aquí no se rinde nadie. Esos gritos que pegaban usurpando los mensajes gloriosos de las luchas, aquí de verdad no se rinde nadie. Todos esos mensajes, todos esos símbolos son nuestros, de los centenares de miles de nicaragüenses que han ofrendado su vida para vivir en paz, con tranquilidad, con seguridad y con futuro. Aquí no se rinde nadie, y esa es la verdad. Ni nos vendemos ni nos rendimos. Y todos nuestros símbolos no pueden ser ni falsificados ni manipulados por los fraudulentos, los farsantes, los ficticios, que quisieron pero no pudieron, ni podrán. Aquí no se rinde nadie, y lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Luchamos contra la pobreza, luchamos por la paz y la vida que merecemos, luchamos por la alegría, luchamos para ser absolutamente consecuentes con nuestra heroica historia de patria y libertad, y de patria libre, y de soberanía que se escribe con letras grandes, no con tinta, sino con sangre. Y les hemos dicho, afuera, afuera, y afuera están, y ahí que digan lo que quieran. Porque si estás en tierra, Nica, respetá nuestra bandera. Los apátridas también, respeten nuestras banderas que no son suyas. Soberanía en nuestra tierra, soberanía como norma y modelo de vida, decencia, inteligencia, coherencia, sensibilidad, continuidad de guerreros del amor, todos en esta patria bendita, en infinito reconocimiento y aprecio de la paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar, que es el propósito y la misión inalterables de este proyecto de unidad, reconciliación y prosperidad nacional. Nicaragua es de los nicaragüenses. Nicaragua tiene hijos que la aman, hijas e hijos. Nuestra causa vive, porque es la causa de la justicia, es la causa del amor. Nuestra causa vive y sigue. Nicaragua sigue siendo libre. Sandino vive y la lucha continúa y las victorias son ciertas. Estamos en el sol de la dignidad y la libertad, y ese sol nos ilumina y no declina. Somos libres. Nuestra Nicaragua no es de embustes ni de escenarios embusteros. No estamos hechos de mentira. No estamos hechos de traición. No estamos hechos de vicios. No estamos hechos de sumisión. No servimos al amo extranjero. Nicaragua es de gloria y victoria. Y vamos adelante siempre más allá. Con Sandino, con Celedón, con Andrés, con Carlos, con Tomás, con Daniel, con el pueblo heroico que ha dado tantos hijos para defender, defendiendo la vida y defendiendo la paz y los valores del orgullo nacional, la soberanía, la dignidad y el decoro. Eso heredamos, eso somos, eso caminamos, eso defendemos. Por amor y con amor vamos adelante.